Shalom Rastafari Bienvenidos a todos Habla Rastalon Sotseferri Reportando para la Sociedad de León de la Trío de Juda Y pues El día de hoy es Viernes Junio, Julio Es Viernes, Julio 1 2016, son las 9 Con 10 minutos AM Vemos aquí, vamos a Adelantarnos Al Salmo Número 74 Y A investigar A investigar lo que hay por encontrar Salmo 74 Dice aquí Maskil De Asaf Maskil De Asaf Maskil La concordencia H4905 Maskil Significando El El ver Hacia algo El mirar El ser prudente El actuar con prudencia Vamos a ver Vamos a ver que más El Unir El ver algo El atender El Voltear la atención O la mente El ser O el El empezar a ser De entendimiento El ser Triunfante Tener Lograr El actuar Prosperadamente El enseñar El dar triunfo Una canción Una canción O un poema Que más Doctrina Muy interesante Mezquil Y Asaf Esperamos Mientras Se Prepara aquí La página Asaf Es la concordencia H623 La cual Significa El Colectar El reunir Un Levita Uno de los Principales Cantores Apuntados Por David Bueno Pues hay Hay una razón En particular Porque Decidimos Hacer un estudio Muy básico En relación A A este Salmo La razón La cual Vamos a Declarar Cuando llegue El tiempo Vamos aquí Empezando Con el primer Verso Dice ¿Por qué Oh Dios Elohim Nos has Desechado Para siempre Porque Ha Humeado Tu furor Contra las ovejas De tu Dejeza Pregunta Estos primeros dos Versos son Son preguntas ¿Por qué Oh Elohim Oh Dios Nos has Desechado Para siempre ¿Por qué Ha Humeado Tu furor Contra las ovejas De tu Dejeza Lo que queremos Traer al frente Es de que El El árbol De olivas El cual Se Representa En algunas ocasiones Como el Cerdos Representa Israel Y Representa La iglesia Las ovejas También Igual Representan La iglesia Israel Entonces Es muy Importante Entender Que Contrario A lo que El mundo Entero Predica Debemos Entender La realidad De La iglesia Reunida De entre Los gentiles Desafortunadamente Para aquellos Quienes Predican Que Que El cristianismo Es esa iglesia Pues No es nada Personal Pero resulta Que No No lo es No será Dejada La Heredad A ninguna Otra Gente A ningún Otro Pueblo Incluso Jesús Cristo Dice En algún Punto Dentro De Los Santos Evangelios Dice Que Él Tiene Tiene Unas Ovejas Las cuales No son De este De este Conjunto De esta Congregación Las cuales No son De De esta Asamblea La verdad No No sabemos Con exactitud La La Referencia Quizás Podamos Buscarla Not Of This Fold Esperemos Que Aparezca Baruch Hashem Damos Gracias Al más Alto Porque Al parecer Le Atinamos Vamos Aquí Bueno Incluso Vamos A oprimir Aquí El botón A ver Que Aparece No Son De Este Aue Dice Aquí Aulei Aulei En El Griego Vamos A ver Un lugar Abierto A El Aire Durante Los tiempos De Homer Creo Que es Un Historiano Griego Un lugar Descubierto Alrededor Del hogar De la casa Encerrado O Bordado Por una Pared En Los cuales Los Estables Se Encontraban De pie A ver Rufles Enclosure Encercado O En En Capsurado Es decir Como Guardado En El Abierto País O Se Podría Decir País Como Como En El Campo En Campesinos En El Cual Las Los Grupos De De Ovejas Eran Como Herded Eran Pastoreadas En La Noche Una Yarda Una corte De Yarda Descubierta De La Casa Bueno Con esto Basta Solamente Buscamos Entender Un Poco Más Esa Palabra La Cual Dice No De Este En El Inglés Es Fold Pero A A A Ver Exactamente Que Nos Dice En El Español Es Esta Referencia En El Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 10 Versículo 16 Si no estamos equivocados Si Versículo 16 Vamos a Buscar Esa Referencia Rápidamente Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 10 Versículo 16 Dice Bueno Vamos a Empezar Con El Con El Versículo 14 Yo soy El Buen Pastor Y Conozco Mis Ovejas Y Las Mías Me Conocen Como El Padre Me Conocen Y Yo Conozco Al Padre Y Pongo Mi Vida Por Las Ovejas También Tengo Otras Ovejas Que No Son De Este Redil Entonces Lo que Hablábamos Hace Un Momento Es En Relación A Redil Aquellas También Me Conviene Traer Y Oirán Mi Voz Disculpen Y Habrá Un Rebaño Y Un Pastor Por Por Eso Me Am El Padre Porque Yo Pongo Mi Vida Para Volverla A Tomar Nadie Me La Quita Más Yo La Pongo De Mi Mismo Tengo Poder Para Ponerla Y Tengo Poder Para Volverla A Tomar Este Mandamiento Recibí De Mi Padre Bueno Con Eso Podemos Pues Dar Un Mejor Y Más Preciso Entendimiento Acerca De Que Exactamente Era A Lo Que Nos Referíamos Cuando Dice Aquí Porque Ha Humeado Tu Furor Contra Las Ovejas De Tu Dejeza No Me Sois Vosotros Dice Yehoah Es decir Hijos De Israel Bueno Sería Mejor Cosa Buscar Esa Referencia Para Repetirla Con Exactitud Tantas Veces Que La Menciono Y No Me La Aprendo Dice Capítulo Nueve Libro Del Profeta Amos Versículo Siete Hijos De Israel No Me Sois Vosotros Dice Yehoah Como Hijos De Etiópes Es Una Pregunta Esto Es La Realidad De De Sus Ovejas Esta Es La Realidad De La Iglesia La Iglesia Es Etiópia Es La Iglesia Tebaje De Etiópia Ahora No La Confundan Con El Estado Apóstata De La Iglesia Moderna La Iglesia Ortodoxa Etiópia Que es Muy Diferente Eso Ya Sella Y Marca El Momento En Que En En Se Termina La Edad De Los Gentiles La Edad De Las Naciones La Edad En La Cual Era Un Periodo Extendido Un Periodo De Gracia En 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 La 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 En La En El Señor negro y salvador, Jesús Cristo, Yeshua HaMoshiach, lo cual confirmó con toda seguridad que Etiopía iba a ser quien trajera a nosotros o diera luz a ese Hijo, al Hijo Cristo, a Lich Teferi, el Hijo enviado para que todos dieran reverencia a Él, el niño a quien da reverencia a Lich Teferi. Entonces, pues, ¿qué podríamos decir? Muchos piensan que el cristianismo es la iglesia, pero no es así. La iglesia fue oculta por los últimos, ¿qué podríamos decir? 3.500 años, empezando con Moisés, pero no necesariamente empezando con Moisés desde mucho antes que Moisés. Pero empezamos a ver la directa conexión, ¿no? De hecho, con Abraham, porque Abraham se casa con Keturra y Keturra es de esta misma descendencia, Etiope. Eva es Etiope. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Adán entiende, después de cometer error, porque al principio él llamó a la mujer, la llamó de otro nombre. Pero ya que entendió, dijo, y su nombre será Eva, porque es madre de todo viviente. Y pues, madre de la humanidad, Etiopía. Entonces, a ver, ¿cómo continuar? ¿Qué intentamos decir con esto? Pues que Etiopía es la iglesia. Israel somos nosotros las ovejas quienes obedecemos su voz. Incluso muchos dicen y predican y creen ellos ser de estas ovejas. Miren, el santuario o el tabernáculo tiene distintos niveles. Está la yarda que se encuentra... Bueno, primero está el campamento de las tribus de Israel. Los tríos son una cuadrilla de tríos, doce tribus. Y campando alrededor del tabernáculo se encuentran las tiendas de los levitas. Merrari, los coatitas, los kershonites, y pues hacia el oriente, a la entrada, Moisés y Aarón. Ahora, en la yarda, antes de entrar a la tienda, al tabernáculo, al lugar santo o al santuario, está un espacio designado en donde se encuentra pues el altar de fuego. Y pues, no me sé los nombres tan... De hecho, no me los sé en español. Pero el lugar donde uno se lava con agua. Entonces tienes el fuego y el agua. O sea, muchos piensan que porque han recibido un nivel de salvación, tienen acceso a las cosas que son íntimas. Aquellos quienes son familia, descendientes, directos, no solamente en la carne, pero en el espíritu de nuestro Hamashiach y de nuestro Negus Negesht de Etiopía, nuestro rey de reyes de Etiopía. Este lugar de hacia afuera no se cuenta, no se mide en la revelación de todas las cosas. Pero incluso se ofrece sacrificio y uno es hecho limpio por fuego y por agua. Pero no significa que uno es contado o numerado como uno de aquellos quienes habita en el área íntima, con la relación más íntima a Jehová, nuestro Dios. De hecho, el libro de Revelaciones del Apocalipsis nos dice con claridad que no midas la yarda de afuera. Eso se va a entregar a los gentiles, a las naciones. Pero incluso hay diferencia entre las naciones. Existimos nosotros quienes son llamados de entre las naciones, pero no somos de las naciones, más somos de las naciones de Israel. Entonces existe ese conflicto en que Israel también son distintas naciones, pero no son las naciones las cuales no son llamadas de Jehová, nuestro Dios. Y existe la nación o el imperio dentro del cual hay naciones que fue elegido para preservar desde el principio según la carne la verdad. De hecho, si se ponen a pensar con cuidado, se darán cuenta que Etiopía son descendientes de Jehová, nuestro Dios, según la carne. Y nosotros, Israel, según la promesa. Etiopía, o sea, simplemente en el hecho que tenemos un padre, Jalí Salasi I, pero él es de, o sea, según la carne, él es como los etiopes, más según la promesa, somos nosotros de él, hijos y hijas. Pero más que los de la carne, es exaltado el pueblo que es suyo en espíritu y en verdad. Entonces, o sea, habría mucho que explicar en relación a eso, pero poco a poco empezamos a entender por qué no es una cosa de color. Porque mucha gente es negra de piel o de color y odia a Etiopía. Lo rechazan, rechazan a su majestad imperial. Incluso mucho rastaman rechaza la verdad de su majestad imperial porque no tiene nada que ver con la piel, sino es un conflicto con el ser humano y su desobediencia y rechazar, sobre todas cosas, obedecer lo que es la voluntad del Creador. ¿Por qué dije eso? ¿Cómo se relaciona? Que hay envidia entre Israel y Etiopía. De hecho, lo vemos, tal vez no en América Latina o hacia el sur de los Estados Unidos de Norteamérica, tal vez no se vea tanto, pero aquí en los Estados Unidos de Norteamérica hay muchos de Israel que no son de Israel según la carne que predican ser de Israel pero odian a Etiopía. ¿Por qué? Porque ha existido esta enemistad entre el hombre elegido y la iglesia natural. La mujer Eva, Etiopía, y el hombre Adam, elegido según la promesa. O sea, va desde el principio. No vayamos tan lejos. ¿Por qué Aarón y Miriam hablaban mal de Etiopía? ¿Por qué ellos se ponían en la posición del adversario, del Satanás, del Ha-Shetán? ¿Por envidia? ¿Por odio? ¿Y por qué? Si nosotros igual somos elegidos. Y todo nos lleva a desobediencia. El no querer nomás aceptar la voluntad de Jehová, nuestro Dios, porque nosotros queremos mejor, no sé, imaginar una fantasía y pretenderla ser en lugar de lo que se nos ha demostrado en espíritu y en verdad. Ahora, continuemos. Era necesario expresar un poco en detalle acerca de las ovejas. Versículo número 2 dice Acuérdate de tu congregación que adquiriste de antiguo cuando redimiste la vara de tu heredad, este monte de Sion donde has habitado. Levanta tus pies a los asolamientos eternos, a todo enemigo que ha hecho mal en el santuario. Ahora, tienen que guardar en perspectiva o sea, guarden en mente la invasión de fascista Italia, Vaticano-Roma, aliados con Benito Mussolini en la esperanza de establecer un nuevo imperio romano. No establecer Cristo Jesús arriba de todas las cosas. No exaltar el cristianismo y la fe cristiana sobre todas las cosas. Al contrario, oponiéndose como adversarios, oponentes. Luchando contra la elección, la voluntad divina, en espíritu y en verdad, te dejó a nuestro Dios al haber elegido el pueblo etíope para guardar y preservar un testigo fiel y verdadero hasta estos fines de días. ¿Qué es lo que deseaba Roma? Lo que no tenía. ¿Qué era el pecado en el jardín, en el huerto? Cuando tomamos o extendimos el brazo a lo que se nos había prohibido. ¿Qué era el pecado? La fruta, comer, ¿no? El pecado fue codiciar las cosas las cuales no nos pertenecen, querer más de lo que se nos ha entregado y no ser contentos o satisfechos con la porción que se nos ha tan amablemente entregado, tan libremente regalado en gracia y misericordia. El pecado fue codiciar y desear más. Tengo que tener más. Tengo que tener esto. Tengo que tener el otro. Y no aceptar simplemente que pues tenemos todo. No hace falta nada. Y Jehová, nuestro Dios, dijo que no comiéramos de eso. Eso no nos pertenece a nosotros. Y vemos la semejanza en el Vaticano Roma queriendo lo que no le pertenece, lo que no es de ellos. Mejor hubieran hecho aceptar la realidad de la situación y exaltar a Etiopía como esa nación o ese imperio lleno de naciones elegido para dar luz al Hijo a quien debemos dar reverencia. Lech Tefer dice Levanta tus pies a los asolamientos eternos, a todo enemigo que ha hecho mal en el santuario. Tus enemigos han bramado en medio de tus sinagogas. Han puesto sus divisas por señas. Cualquiera se hacía famoso según que había levantado el hacha sobre los gruesos maderos. No más, no más, hagan estudios individuales, vayan a YouTube, vean videos y vean documentarios, documentales, reportajes, escritos, documentos. ¿Cómo sacrificaban a muerte los fascistas italianos a los sacerdotes? Aquellos que funcionaban o tenían oficio dentro de las sinagogas, es decir, las iglesias. Recuerden que las iglesias en Etiopía son mucho más parecidas a sinagogas que las sinagogas. Y estas son iglesias reales. En Etiopía no se levantaba o no se construía ninguna iglesia, la cual no tenía réplica de las tablas en donde se encuentran los mandamientos, con una réplica del arca del pacto y un lugar, un santuario y un lugar más santísimo. Esto en realidad, estas iglesias en Etiopía son sinagogas. Y son las sinagogas en las cuales fascista Italia derramó mucha sangre, mató muchos inocentes, muchos santos, y cometió muchas atrocidades en lo que pusieron por obra. Hablando mal del rey de reyes, blasfemeando su nombre y a sus santos, a sus elegidos, utilizando por pretexto mentiras, mentiendo a los reyes o a los líderes del mundo en sus caras, de acuerdo a sus propósitos o sus reales intenciones, respecto a su envidia y coraje y rencor en contra de Etiopía. Y pues el establecer por señales, por señas, imágenes de Benito Mussolini, a las cuales se requería que los etiopes se postraran y demostraran alianza a estas imágenes, si es que quisieran vivir imágenes de la bestia. Marcas de la bestia. Desafortunadamente muchos etiopes decidieron no morir por una causa que es justa. Y hay fotos, imágenes en donde etiopes se están saludando y jurando alianza a esa imagen. Imagen de Benito Mussolini. Y pues no duden que este fue el inicio en donde, teniendo acceso a los lugares en donde no hay defensa, más defensa espiritual, es decir, en las sinagogas, en las iglesias etiopes, ténganlo por seguro que esto fue el empiezo de la abominación que deja asolamiento. ¿Cómo dice? No sabría cómo decir asolamientos eternos. Bueno, eternos no podríamos decir porque existe la habilidad del arrepentimiento. Etiopía, si escuchara, sería en su mejor interés arrepentirse y aceptar la imagen de él quien la creó, el rey de reyes de Etiopía, a través de quien las salvó, Yeshua HaMashiach. Porque bendito es el que viene en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces, mensaje de Etiopía sería el arrepentimiento. Pero regresando al tema, es durante estos tiempos en los cuales infectan o contaminan las sinagogas con, sin duda, las nuevas imágenes, las cuales no son dignas de ser llamadas imágenes reales, más convertidas en imágenes las cuales no son... Bueno, ahí queda eso. No es necesario entrar en detalle. Sabemos cómo han reemplazado las verdaderas imágenes por ídolos romanos, paganos. Continuando, dice, versículo 6. Y ahora, con hachas y martillos, han quebrado todas tus entalladuras. Han puesto a fuego tus santuarios. ¿Cuántas iglesias no quemaron? Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra, mintiendo. Blasfemiando el nombre del rey de reyes de Etiopía y sus elegidos, los santos. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en el tierra. Así dice, no sé si sería error. Han quemado todas las sinagogas de Dios en el tierra. Vamos a ver si no hay algo interesante respecto a esto. ¿Por qué? Que raro. No se escucha bien, pero pues tampoco somos los indicados para decir que hay error en esta traducción. Amar lepianá, yajat, saraf, moed el, eretz. Moed, moed, moed. Dios, sinagogas de Dios. Moed. Que raro. Se me hace que moed. A mi sorpresa, sinagogas. No se traduce necesariamente a sinagogas, sino una asamblea. Bueno, pues se podría decir, pero antes de significar asamblea, es un tiempo sellado, un tiempo marcado, un tiempo establecido, un tiempo apuntado. Bueno, continuando dice, no vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni con nosotros hay quien sepa, hasta cuándo, hasta cuándo, oh Dios, el angustiador nos afrentará. Pregunta, ¿ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano y tu diestra? ¿Por qué la escondes dentro de tu seno? Pero Dios es mi rey, ya de antiguo. Aquí vamos a prestar un segundo para examinar esto. Dice, versículo número 12. Dice, Elohim, Melek. Elohim, nuestra potencia, nuestro Dios. Melek, es neguz, es nuestro rey, de viejo, de antiguo. ¿Cómo dice? Dice, Empero, Dios, es mi rey, ya de antiguo. Elohim, Dios, mi rey, Melek, de antiguo. K'edem, como K'edamawi. Heal, Yeshua, trabajando salvación. K'ereb, erretz, en medio de la tierra. Aquí es muy importante este versículo porque así es como se traduce al hebreo. Nuestro rey de reyes es nuestro Dios. ¿Quién puede decir esto? Más el raza fari fiel y verdadero a través de Yeshua HaMashiach. Empero, Dios, Elohim, es mi rey, Melek, ya de antiguo. K'edem. Elohim, Melek, K'edem. Continúa diciendo. De hecho, Elohim, Melek, edamawi. Neguz, edamawi. Jail, Melek, Jail, neguz, edamawi. Vemos las semejanzas y la manera de interpretarlo con un elemento de profecía revelada de acuerdo a la revelación de estos tiempos. El que obra saludes en medio de la tierra. Dice Peal, el que trabaja, el que pone por obra Yeshua, salvación o saludes. Yeshua, el que pone por obra Yeshua en medio de la tierra. Quien es el que pone a Yeshua o resucita a Jesús Cristo en medio de nosotros, en nuestros corazones. La tierra de promesa es la tierra que habitamos. Es el cuerpo humano, su templo. Esk edamawi, chalzelasi. Elohim, o chail, chalzelasi. Melek, neguz, negesht, es etiopiak edamawi. Peal, el trabaja Yeshua. El pone por obra Yeshua en medio de la tierra. Dice, tú hendistes la mar con tu fortaleza. Quebrantaste cabezas de ballenas en las aguas. Ahora, aquí vemos, es interesante porque dice, dividiste, esparrar, yam, yam, el mar. Os, az, vamos a ver que, porque creo que es en relación a, bueno, ozi, mi fuerza, firmeza, majestad. La mar con tu fortaleza, fortaleza sería, shabar, quebrastes, las cabezas, rosh, ras, de las ballenas. En el inglés dice, de los dragones, tanim, lo cual representa una serpiente grande. Y la raíz de tanim, entonces, es lo que se interpreta como, como dragón o, o ballena, una ballena gigante. O también, es interesante porque mira, dice, tan, la raíz de tanim es tan. Y tan, puede significar dragón, dice quizás un dinosaurio extinto. También dice serpientes gigantes o grandes. Y también dice, eh, jacko, como wild dog, un perro salvaje. Jacko, jacko. Jacko no sabría como, como decirlo. A ver, vamos a ver, vamos a ver si lo podemos traducir rápidamente. Jacko. ¿Qué sucedió? Disculpen, permítanme un segundo. Jacko. Hay, hay significancia, o sea, tenemos un propósito porque intentamos buscar. No sé, dice, jackal, no, no entiendo. Pero, bueno, un perro salvaje, un jacko. Y entonces, esa es la raíz. Y tanim, entonces, significa una serpiente grande a un monstruo del océano. Un pescado muy grande, un dragón, un cocodrilo. Bueno, ¿qué podríamos hacer de esto? Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Para, 38 minutos. Tenemos mucho que podríamos decir en las aguas. Mayim. Vamos a repetir el versículo una vez más. Dice, Tú hendistes la mar con tu fortaleza. Quebrantaste cabezas de ballenas en las aguas. Hendistes. Creo que hendistes se puede considerar como, como, cleft. En el inglés sería cleft. Hendidura, raja o grieta. Hay algo muy significante en relación a esto. Porque recuerden que nosotros hemos dicho que para que una palabra sea limpia, así como comemos animal limpio, igual la palabra que uno testifica debe ser limpia. Entonces, se debe partir la pezuña, el camino o el pie del animal, y debe rumiar la comida, masticar despaciamente, pasarla por un estómago, que pase a la otra, y entonces repetirla y volverla a masticar. Entonces vemos que se debe de partir la pezuña y se debe de voltear. Vemos este patrón. Vemos la división y la cruz, o el retornar. Ahora, hendidura, hendidura, es muy significante porque es en relación al partir la pezuña. Y es en esta obra la cual hace todo trabajo limpio. Y Etiopía fue partido de las curiosidades malvadas del mundo. Y fue apartada en un lugar elevado, en un jardín, raised bed garden, en una cama elevada. Ya ves como cuando plantan flores o ya sean verduras, en una cama alzada. Esto es Etiopía. El partir del mar tiene mucho que ver con la hendidura. Perdimos el pensamiento, pero íbamos a un lugar con eso. Bueno, que en esta obra derrotan la cabeza de las ballenas, de los monstruos del agua, los monstruos de las emociones y de los sentimientos, las cuales no son estables, las cuales son tormentosas, las cuales son movidas por incluso la fuerza de gravedad que expone la luna, las cuales no son controladas por su mismo establecimiento, por su mismo enfundación sólida, pues, las aguas. Son multitudes inestables. Ahora, la ballena. Ninguna señal se dará a esta generación de serpientes o de víboras, de culebras, más la señal de Jonas, que era tragado por la ballena y entonces fue resucitado o fue enviado a predicar a Níneba, a Genibra, podríamos decir, al tercer día, si no estoy equivocado. Y al aventar a Jonas sobre el barco o el arca, entonces se apaciguaron o apacentaron las tormentas, así como sacrificaron o aventaron su majestad imperial al agua o a Bath, al baño de England, de Inglaterra, y se apaciguaron por un momento muy corto las tormentas, las cuales alborotaba el dragón. El dragón, el dragón significa dracos. Es como uno quien tiene una labia muy fina, uno quien es muy suave con el hablar, uno que es un mentiroso, pero tiene manera de convencer a todos con su mentira, pues porque tiene facilidad de lamber la tierra, es decir, como y los etíopes se postrarán delante de él y sus enemigos lamerán, afilarán el polvo o la tierra, incluso pueden lamer y encontrar favor ante aquellos quienes no son estables en su fundación, o sea, habiendo construido sobre la roca. Fundación segura y sólida. Ahora, el dragón, el dragón, el dragón. Muchas conexiones que podríamos hacer, el yaco, el yacal y el perro salvaje. El perro salvaje, por ejemplo, cuando el corazón es tratado, en el antiguo egipcio, se probaba, se probaba en contra de una pluma y el corazón debía estar tan ligero como una pluma para pasar. Y si no, si el corazón era pesado o era ahogado, entonces se, se, como dicen, el yacal o el perro salvaje destruía a esta persona. Esa es esa conexión que vino a mente. Otra cosa es el querer más de lo que no es tu porción. Una ballena. Antes de que bajemos a ese detalle, olvidemos decir que el mundo o la tierra o el desierto se comió a la mujer, a Etiopía, en una hendidura. The Great Rift Valley, se le dice el valle grande del rift. No sabría que, cómo traducir rift, pero hay gran posibilidad que tenga mucho que ver con hendidura. De hecho, pues vamos a ver aquí. Vamos a intentar hacer esta traducción para ver exactamente qué significa el gran valle del rift, rift, rift valley. Grieta. Barruc Hashem. No hay duda que, o sea, sus caminos son los mismos. En verdad que no sabíamos. Grieta. Hendidura. Etiopía se le dice, hay un lugar donde se le dice The Great Rift Valley, porque ahí están sucediendo tantas cosas que expresan como la completa creación. Es decir, se está abriendo lugar y se está convirtiendo o se está transformando un área a otro mar. Está la grieta, la cual, la cual es causa de las altas montañas que la, que ha protegido a esta mujer. Entonces vemos que, que la grieta o la hendidura, el partir de las aguas, es lo que se tragó como la ballena, pero en este caso la tierra, o el desierto, se tragó a la mujer para defenderla y la alzó a un lugar como el arca de Noé en las altas montañas para ser preservada para estos últimos tiempos. Baruch Hashem. O sea, las conexiones son, son, son muy creíbles y son verdaderas. Ahora, esto fue lo que preservó Etiopía y ahora el dragón que intenta obtener lo que no le pertenece es, es a, es como en el, en el, 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 ape, ape, apope, apep, como el papa, es el papa. Lo que decía antes de decir papa o el popo, es, es, es el, la forma que se le decía a la serpiente del antiguo egipcio. La serpiente del antiguo egipcio, es una serpiente muy alargada, así como, eh, encorvada y, eh, se llama apep o apof, algo así. Entonces, como el papa. Pero, la relación con eso es de que, de que cada, cada noche había una batalla de, no recuerdo exactamente quién, si no estoy equivocado, Horus, tal vez, eh, Gerrui, el Eurue. Entonces, había una batalla para, contra la serpiente de las aguas, el monstruo de, de la mar, y había que derrotarla para continuar en su, en su, vean aquí, para continuar con su camino a encontrar su cuerpo. El cuerpo es Itiopia. Y el arma, el arma, disculpen, y el alma, es como, creo que esos siris que fue cortado en pedazos y fue esparcido, y entonces, la mujer buscaba sus pedazos, pues, y, y no encontraba el pene, creo que el pene no encontró, todo tiene que ver, o sea, el pene, la, la autoridad, que, que es la vara, la cual tiene su majestad imperial, Jalí Selassie I, primero para reinar por nacimiento, el reinar es, es su, su derecho por nacimiento, entonces, los otros pedazos del alma, somos nosotros quienes, oímos su voz, escuchamos su voz, no porque seamos diferentes, no porque seamos nada, de nosotros mismos, pero, véanlo de esta forma, parte de su alma, está en nosotros quienes escuchamos, y, y el cuerpo reclama su alma, y si nos tiene que llevar a nosotros, por, por resultado, ese, es el beneficio, de haber, sido, pues, entregados con esa porción, su porción, no es que nosotros seamos buenos, es que, tenemos algo que le pertenece a él, y todo lo que es de él, debe regresar a su cuerpo, y entonces vemos esa reunión, y, y el cuerpo es etiopia, pero ha sido apartado, de, del alma, para que el trabajo, sea, puro, perfecto, y limpio, y el espíritu, es, uno y el mismo, de él quien nos habla, quien nos mueve, quien ha encendido, la mecha, o la razón, porque, porque existimos, el propósito, de nuestro ser, la reconciliación, del cuerpo, en alma, y en espíritu, y en verdad, el cumplimiento, la consumación, de las edades, en la primera fuerza de la trinidad, que era, llamada, a través y dentro, de Yeshua HaMashiach, y la iglesia, o el lado, que fue prestado del hombre, desde el principio, es Etiopia, esa mujer, que la tierra, se tragó, para proteger, de manos, de aquellos, quienes, desean una porción, la cual no les corresponde, ahora, esa porción, tiene que ver con el, con el intestino, si ven, el gusano, o la serpiente gigante, que se encuentra, en el estómago, en la vientre, es un, es un pozo, sin fin, es una oscuridad, es un asolamiento, una oscuridad, de asolamiento, que, lleva, a perdición, es algo, que jamás, será hecho, lleno, o jamás, será hecho, completo, por eso, la serpiente, anda, el resto de sus días, sobre su estómago, sobre su, apetito, como a pep, o a pofes, como el, el a papa, lo mismo, quiere todo, pero nada, le pertenece, y la porción, que le corresponde, no es satisfecho, con ella, y nada, lo va a satisfacer, porque, lo que entra, por la boca, sale, por atrás, y entonces, abre lugar, para más, y nunca, va a ser satisfecho, ese deseo carnal, y vemos la relación, con el intestino, con el apófes, o el papa, el apep, que es la serpiente, del antiguo egipcio, y que desea tragarse, a la mujer, pero, la tierra, a través de, de la, de la, de la grieta, de la hendidura, pues, ha pasado, por tierra, seca, el mar, la dificultad, ahora, que más, podríamos decir, en relación a esto, todavía, hay mucho, que, que nos queda, por, por, comunicar, pero, al menos, pues, ahí, vemos, las conexiones, ahora, el versículo, número 15, continúa, diciendo, tú, magullaste, las cabezas, del, leviatán, del leviatán, distelo, por comida, al pueblo, de los desiertos, recuerden, que es la traducción, para, y los etíopes, se postrarán, delante de él, y sus enemigos, lamerán el polvo, la traducción, en inglés, es, y en el hebreo, también, para el salmo, versículo 9, es, aquellos, quienes habitan, en el desierto, se postrarán, delante de él, y sus enemigos, lamerán el polvo, el desierto, la tierra, el lugar seco, Sion, recuerden, esa conexión, y ahora, vamos a entender, aquí, lo que era, nuestro propósito, inicial, presentar, para este, estudio, el hecho que, así, lee en el español, tú, magullaste las cabezas, de Leviathan, distelo, por comida, al pueblo, de los, al, distelo, por comida, al pueblo, de los desiertos, ahora, en el, Medzav Keduz, el libro santo, santo libro, la biblia, Rastafari, autorizado por su majestad, imperial, Jalicelacio I, esto es lo que dice, que versículo, era el, versículo número, catorce, dice aquí, de hecho, versículo número dos, empezando con ese, dice, exíabher gen, que ailem, ask edmo, negus, neu, bendreme, mekakel, metchanitene, at derreghe, ante, bahherne, bechaleche, at sinagat, ante, o sea, en otras palabras, vamos a, tú magullaste, las cabezas, de levayete, y entregaste, las, set, e, ha, che, we, por comida, creo que es, mekakel, entregaste, las, por comida, ante, em, ya, zento, en, raso, che, et, e, la etiopia, ocheme, se, ocheme, meg, bach, wene, set, e, ha, chwe, y entregaste, las, por comida, a los, etiopes, esta es la cosa, la cual no se encuentra, en, en, pues, las traducciones, ni en el inglés, ni en el hebreo, ni en, ah, ni en, en el español, pero, en el etiope, nos dice, con claridad, que, tú entregaste, por comida, a los etiopes, de hecho, sebocheme, sebocheme, hombres, a los hombres, de, de etiopia, tú entregaste, a los hombres, de etiopia, y antebar, no, y zendo, y zendo, en el raso, cher, et, 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 sobocheme, megbachewen, set, e, achwe, set, achwe, le distes, le distes, a los hombres, de etiopia, megba, megba, olvidamos que significaba, megba, et, 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 e, ant, em, y zendo, en el raso, cheketek, emet, e, etiopia, sebocheme, megba, chuen, set, achwe, pero bueno, el punto, ya, está, afirmado, la verdad, la verdad es que olvidamos, así como, con exactitud, el significado de, de las otras palabras, las cuales pensábamos comunicar, pero, pero pues en este momento, se nos escapa, no hay problema, el punto se hizo, la evidencia es clara, nos quedan como tres minutos, vamos a continuar, dice, tú abriste, frente, fuente y río, tú sacaste el río, empestosos, tuyo es el día, tuyo, o tuya también es la noche, tú aparejaste la luna y el sol, tú estableciste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú formaste, tú los formaste, acuérdate de esto, que el enemigo ha dicho, afrentas a Jehová, y que el pueblo, insensato, ha blasfemado, tu nombre, no entregues, a las bestias, el alma, de tu tórtola, ahora, tórtola, a ver si podemos, hacer esto, con rapidez, tórtola, paloma, se podría decir, nos envía, al, al canto de cantores, o al, algo así, al cantar de cantares, capítulo, capítulo 2, versículo, 14, el que dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido, de escarpados, parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, vamos a tener que pausar, pero, en otras palabras, muéstrame tu rostro, vamos a pausar, no tenemos tiempo para, para expresarlo, explicarlo, pero, todo tiene que ver, se, se, se conecta, con Etiopía, y donde vemos el rostro, y escuchamos su voz, en Etiopía, este, en ella nació, Shalom.